Hola a todos y vamos a comenzar nuestro desayuno del día de hoy recibiendo al doctor Marcelo Venere. Se trata justamente del director de Pladema, una de las grandes instituciones que forman parte de todo este campus universitario, si no me equivoco, que bueno, nos está visitando. Ante todo, bienvenido, gracias por estar aquí en el canal. Gracias, buen día a todos. Para charlar, bueno, Pladema podríamos charlar de tantas cosas. Hoy puntualmente vamos a hablar de algo que, bueno, se gestó aquí en Tandil, en Pladema, y que tiene un recorrido que ya está empezando a ser nacional, porque efectivamente se trata de un sistema de gestión hospitalaria que va a ser implementado en el país. ¿Por dónde arrancamos, Marcelo? Uf, a ver, efectivamente esto es un proyecto que nos tiene muy motivados a todos, por más que nada por la proyección que tiene y lo que puede terminar siendo y lo que va a significar para el manejo de la medicina en el país. A grandes rasgos el objetivo es erradicar el papel de la medicina, un desafío que no va a ser de hoy para mañana, pero este es el paso inicial y el Ministerio de Salud decidió apoyarse un poco en nosotros para hacer este desarrollo. Es un proyecto que, de hecho, lo está importando fuertemente el BID, o sea, esto es algo que... A ver, una de las tantas cosas que dejó en evidencia la pandemia de que cosas que estaban andando mal era toda la parte de información en el sistema de salud. O sea, todos vimos que se nos perdían muertos, no teníamos información realmente clara. Y básicamente se trabajaba mucho en papel, papel escrito por médicos, todos sabemos lo que es la letra. La letra del médico es complicada. Un amigo médico me decía, sí, no critican la letra, dice, pero nadie piensa que nadie escribe tanto como escribimos los médicos. Y tiene razón, o sea, los médicos escriben mucho por día. Con lo cual tiene, sí, es cursiva, no se entiende nada. Y eso generó muchísimos problemas. Con lo cual era evidente que ahí había que hacer algo, había que atacar ese problema. Y atacarlo ordenadamente es un desafío grande. Y la verdad que me llamó mucho la atención lo bien que lo está encarando el Ministerio de Salud. Rodolfo. Bien, se apunta justamente a la historia de salud integrada. Básicamente, ¿cómo se estructuraría? ¿Qué es lo que contendría esa historia de salud? A ver, el núcleo de esto es cuando uno quiere ordenar todo el sistema de salud. Se cuenta que lo primero que tiene que ordenar es la historia clínica del paciente. O sea, ¿cómo está la historia clínica de cada paciente en el país? Nada, históricamente yo me acuerdo de las pichitas del médico. O sea, la historia clínica era algo del médico, no del paciente. Y de hecho, los primeros sistemas que aparecieron para tener una historia clínica, bueno, ya no en papel, digamos, quiero tenerla en la computadora, no en ficherito que se me pierde, seguían siendo una historia clínica que era más del médico que del paciente. Entonces, lo primero que había que hacer era ordenar la historia clínica. Y eso a mí me llama mucho la atención. Esto empezó hace ya más de 10 años, bastante más. Y yo me acuerdo de, nosotros trabajamos en varias áreas de medicina, haciendo otro tipo de desarrollos, trabajamos en modelado numérico aplicado en medicina. Y yo veía un año, dos años, cinco años de congresos discutiendo la historia clínica electrónica, y digo, ¿da para tanto este tema? ¿Es tan complicado? Se imaginaba, la fichita la pasa a la computadora, problema resuelto. No puede tardar cinco años, cientos o miles de personas, eran muchas personas, discutiendo cómo hacer el estereo clínica electrónica. Bueno, cuando nos metimos en temas, salud nos pide que nos involucremos en esto, la gente decía, ah, claro, era mucho más complejo de lo que uno veía afuera. Y básicamente la complejidad, primero por un lado, que había que estandarizar las enfermedades. O sea, si yo me atiendo con un médico en sanatorio en Tandil, cuando voy con mis síntomas y él pone, tiene sarampión, tiene que ser lo mismo que pone el médico si me hubiera atendido en el italiano en Buenos Aires. Es decir, había que estandarizar todas las enfermedades. Lo primero que se hizo, que eso no fue tanto trabajo, es estandarizar los nombres de las enfermedades. Perdón, quizá no haya tanta diferencia entre el sanatorio Tandil y el italiano a la hora de mencionar una enfermedad. Pero digo, sí entre lo que puede ser nuestra ciudad o Buenos Aires y lugares del norte, donde tienen una realidad totalmente diferente y sus propios códigos, inclusive, en la medicina. Sí, sí. Y yendo más allá, o en Brasil. O sea, ¿cómo se llama la enfermedad? En Brasil. Y el objetivo primero era que lo que llamamos sarampión en Brasil, en Jujuy y en Tandil, sea lo mismo. Con lo cual, el médico, eso va a ser un cambio fuerte, porque el médico está acostumbrado a escribir todo su diagnóstico, va a tener que empezar a seleccionar de un combo lo que yo tengo. O sea, no puede ser cualquier cosa. Eso fue lo primero que se empezó a trabajar. Estandaricemos, llamemos las cosas por un solo nombre en todo el mundo. Y lo que complicó muchísimo más es la privacidad. O sea, la historia clínica es algo bastante delicado como para quién accede a esa información. Bueno, el médico tiene que acceder a la información de mi historia clínica. So. Porque... No fue un sí rotundo. Y yo soy una figura pública. Me atiendo en Médicos de Buenos Aires. Yo qué, viajé a Abreloche, me quebré, termino internado en la clínica. El médico de Buenos Aires accede a mi historia clínica compleja. Sabe todo lo que pasó. No, problema. O sea, no tiene por qué ser médico saber de mis infecciones de transmisión sexual que tuve en mi pasado. O sea, son cosas que son muy delicadas de manejar. O sea, quién accede a qué. Y ahí realmente se pone muy complejo todo el sistema. Y bueno, lo que nosotros hicimos es pararnos encima de un estándar internacional, que obviamente un poco lo seleccionó el Ministerio de Salud, que tiene un ámbito, es SNOMED, donde uno tiene ahí todas tabuladas las enfermedades, y un procedimiento sobre dónde se guarda la información de la historia clínica. No se guarda en un solo lugar ahora. En qué lugar se guarda y cómo accede a ello, quién puede acceder a ello, y a qué parte puede acceder. Se pone mucho más complejo. Y, a ver, no pretendo, Marcelo, le recuerdo a la audiencia que estamos con el doctor Marcelo Benérez, director de Pladema, y nos está hablando de este sistema de gestión hospitalaria a nivel nacional que fue pedido, le fue solicitado justamente a Pladema. Me quedé intrigado, digamos, el médico de Bariloche, que recibe a un paciente con una quebradura. Ejemplo, estaba esquiando, se quebró, va a parar. Bueno, lo atiende un médico que no lo conoce. Es decir, el paciente no sabe qué grado de confiabilidad en cuanto a sus datos. ¿Cómo accede y a qué puede acceder? Teniendo en cuenta que sí es necesario que ese médico sepa, por ejemplo, no sé, si tiene alguna cuestión en la sangre, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, al médico de Bariloche le va a interesar saber si le puede dar un antibiótico o no, porque resulta que es alérgico al antibiótico. Entonces, hay determinados parámetros que sí son interoperables, que pueden ser agredidos... ¿Cualquiera? No cualquiera, por otro médico. Con el consentimiento del paciente ahí. Porque yo voy y me quiebro. El médico dice, quiero acceder a su historia clínica. Obvio, le doy el acceso. Pero si esto hubiera estado estructurado, que puedo acceder a todo, capaz que no le daba el acceso. Entonces, hay determinadas cosas que sí van a ser compartidas e interoperables. ¿Y cómo le doy yo al médico de Bariloche el acceso? Bueno, él no lo tiene, digamos. Si pone mi nombre, no... Dando mis datos, él ya debería acceder en el sistema integrado de salud a la información relevante mía, con mis datos. Correcto. Eso también van a ver que en mi Argentina, en la aplicación de mi Argentina, van a ver que aparece ahora en tema de salud. Sí, sí. Uno ahí va a tener que decidir si habilita o no habilita, qué permite y qué no permite. Esto va a estar integrado a todo el sistema completo. O sea, es parte... O sea, esto, piénsenlo, tiene que estar funcionado en todos lados, con un orden central, y qué comparto, qué no comparto. Y todavía te agrego una complejidad más, que es el Estado va a querer hacer estadísticas con la información de salud, que justamente fue lo que falló en pandemia. ¿En pandemia qué falló? Que había un montón de información en papel, que uno no podía acceder a ese dato. Entonces, pero ¿cómo accedo a las enfermedades de transmisión sexual? Si resulta que no, son privadas, esas no se comparten. O sea, hay otra parte que es anonimizar parte de esa información y que alguna entidad tipo estatal pueda acceder a eso para poder usarlo. O sea, el problema es realmente bastante más complejo, y ahí entendí porque hubo años de congresos de miles de personas discutiendo cómo hacerlo. ¿En qué estado se encuentra justamente el desarrollo por parte del Pladema, por un lado? Y por otra parte, bueno, una vez que lo finalicen, ¿cómo se va a llevar a la práctica? ¿Será de manera gradual? ¿Cómo piensan? Ya está, ya está. A ver, nosotros arrancamos con esto el año pasado, en el medio de la pandemia. Este año hubo un financiamiento mucho más grande de lo que habíamos... Y para el año que viene está previsto un salto de escala todavía mayor, porque nada, cobró importancia a lo que se está haciendo. Y dijimos, upa, esto vale la pena invertir recursos. Nada, estamos... Hoy ya tenemos buena parte de ese core hecho, y ya está operativo. De hecho, en Provincia de Buenos Aires ya hay casi 20 lugares donde ya está efectivo. Y pronto, la idea es llegar a los 70 instituciones de salud que dependen de provincia rápidamente. Creo que ahora, en esta etapa, estamos empezando a incorporar el dispensario de Tandil, va a estar parte de esta red. Y lo que ya está disponible es, por un lado, todo este manejo de la historia clínica, los datos del paciente, o sea, cuando yo vaya al dispensario y me van a ingresar mis datos, esto está baja de renaper toda mi información de personal, le van a agregar lo que corresponda a mi síntoma, lo que fue la enfermedad que tengo, y eso va a quedar en este sistema, ya disponible para que el Estado haga estadística, disponible para que desde otro lugar accedan a parte de esta información. Eso ya está. Además, estamos poniendo cosas de gestión de la institución hospitalaria, o sea, una institución hospitalaria, además de la historia clínica, que es un núcleo importante, va a querer saber si tengo cama disponible o no tengo cama disponible, los turnos que tengo disponible para el médico de tal especialidad, si tengo que hacer rayos a alguien, si tengo disponible en qué turno, toda esa gestión es parte de este sistema y estamos en ese proceso de desarrollo. Lo que ya está, respondiendo a la pregunta, es la parte ambulatoria y de internación, que es la parte de la puerta de entrada, que es donde más conflicto hubo de pérdida de información. Eso ya está, ya está desarrollado, se está instalando, ya te digo, en Provincia de Buenos Aires, se está instalando en todos los efectores que dependen de Provincia de Buenos Aires, algunos municipales, Almirante Brown ya lo incorporó hace rato, y algunas otras provincias, Formosa, Río Negro, no me acuerdo, la lista es larga, pero ya el Ministerio de Salud está empezando a ofrecerlo en todos lados y las provincias están tomando esta herramienta para incorporar. Correcto. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque con el doctor Marcelo Venere, director del Pladema, nos está explicando sobre el desarrollo que se hace acá en Tandil, digamos desde Pladema, este sistema de gestión hospitalaria que se implementa en todo el país, por lo menos, bueno, ya nos contó aquí en la ciudad de Tandil, como adherido a la provincia de Buenos Aires y lo que es el viejo dispensario que pertenece a provincia, bueno, ahí ya se está implementando, bueno, vamos a seguir charlando de esto en el próximo bloque. La historia de salud integrada que el Ministerio de Salud de la Nación le encarga a Pladema, esta organización que forma parte de la universidad que está aquí en la ciudad de Tandil, y bueno, nos estaba explicando Marcelo cómo funciona esto y cómo se va a ir implementando en distintos lugares. Esto, Marcelo, más allá de hacerlo a nivel nacional y que cada provincia me imagino que irá adhiriendo, decíamos que la provincia de Buenos Aires había adherido, ¿otras provincias ya están también en esto, Marcelo? Sí, son varias provincias que están adhiriendo, igual el impacto de que PBA lo adopte es enorme, porque PBA, no digo que es medio país, pero es demasiado importante, por ahí lo adopta La Rioja, por ejemplo, Formosa, y son 6, 7, 10 instituciones de salud, en PBA solo PBA, los directos son 72, entonces el impacto es muy grande. Y ahí es donde más avanzado está el proceso este de implantación, ya está puesto en varios lugares, se está usando, y la idea es llegar a los 72 efectores de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasa, perdón, con, estamos hablando, bueno, de hospitales como grandes efectores, pero qué pasa luego, por ejemplo, con los centros de salud o las derivaciones que cada hospital tiene, derivaciones, digo, en el sentido de, no sé, los UPA en el Gran Buenos Aires, los pequeños centros de salud o medianos que se van integrando a los hospitales. Sí, sí, los incluye a todos ellos. Hay una arquitectura un poquito más fino, hay los incentivos a que en la próxima cosa inviten al director del proyecto, que es Mariano Rizzo, pero cómo no, y que tiene un equipo muy sólido trabajando en desarrollo de software, son más de 40 personas, muy bien estructurado, y que les cuente un poquito los detalles técnicos. Pero bueno, abarca todos, abarca desde hasta pequeños centros de atención, hay una especie de jerarquía, por ejemplo, uno puede instalar esto en distintos lugares, o sea, no es que hay un sistema que abarca los 72 centros de salud de provincia, puede haber 20 o 70 y se concentran, lo que ven es la parte que está abajo de ellos, entonces manejan los recursos de ellos, o eventualmente es el hospital más los centros periféricos que tiene y maneja, ven desde ahí todos estos recursos. Esto es porque hay distintos personajes acá, es el que administra una zona, el que administra toda la provincia, entonces el que administra una zona probablemente no vea los recursos del otro lado, el que está a nivel provincia probablemente pueda ver todo lo que tiene ahí, hay un orden en eso, pero esto llega hasta, esto sirve hasta para el médico que atiende en su consultorio a un paciente. Sí, sí, distintos roles, distintas responsabilidades, evidentemente. Sí, sí, está el rol de enfermero, el rol administrativo, el rol médico, todos estos roles juegan un papel dentro del sistema. ¿Cómo está trabajando Pladema en el marco de esta pandemia? Y la verdad que la pandemia nos ha pegado como a todos, si bien software vos podés desarrollar perfectamente desde tu casa, te contaba recién, de hecho los primeros meses de pandemia la productividad del instituto se multiplicó por dos o tres, porque la gente estaba en su casa, y en vez de trabajar seis, siete horas, ocho horas, trabajaba doce horas, más, más. Porque cuando hicimos las primeras cosas que hicimos de esto, había mucha urgencia, había que hacerlo en tres meses. Hicimos una locura lo que sí trabajó en esa instancia. Pero lo que no tenés en este trabajo así remoto es la sensación de equipo. O sea, en Pladema el trabajar en equipo fue lo que hizo siempre una diferencia, es decir, armar grupos humanos donde pones una zanahoria, que es un desafío interesante, y todos entusiasman en esa dirección. Trabajando desde tu casa, la gente está muy asesinada, muy pachucha, entonces se pierde ese equipo. De hecho, el otro día, bueno, parte de lo que estoy tratando de hacer para que la gente vuelva a verse como equipo es armar un asado los viernes y juntar a todos. No a todos, porque el Instituto hoy son más de 100 personas, no da, pero por lo menos por grupo. Y la verdad que la gente agradecía, decíamos, ¡ay, qué bueno esto! La verdad que necesitaba. Y nos está costando remontar eso, ¿eh? No es fácil. Me quedé pensando, más de 100 personas hoy en Pladema, cómo ha crecido. Sí, sí, sí. En un tiempo de esta parte. Vuelvo al tema de la historia de salud integrada. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar en aquellos lugares? Bueno, Tandil generó su propia historia de salud integrada, que atento a esto que usted está contando, de alguna manera, yo no sé si puede de alguna manera integrarse o no a esto que es nacional. Y en caso de que no pudiera integrarse, si Tandil puede acceder, digamos, a través de la provincia a este sistema. Sí, a ver, no conozco en detalle la historia de CNIA que está manejando el sistema de salud enterada acá. Es una estructura un poco más antigua que es la que adoptó Nación. No es exactamente la misma. Yo creo que ahí probablemente en algún momento tenga que hacer alguna interfaz, alguna adaptación para tratar de que lo que tenga diálogo con el sistema integrado de salud nacional. O sea, no podés quedarte aislado, digamos. No podés quedarte en Tandil, en el hospital, y dos o tres efectores locales. En algún momento te tenés que integrar al sistema nacional. Y el sistema nacional está yendo por esta línea. O sea, el que va a ser el sistema que, digamos, banca, por decir una forma, el sistema de salud, digamos, el Ministerio de Salud, es este sistema que estamos desarrollando para ellos. Correcto. No, me preguntaba, sé que el sistema integrado de salud de Tandil viene trabajando desde hace tiempo en esto, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo hacer ahora para poder integrarse, y no quedarnos aislados? ¿Tendrán que armar alguna interfaz para poder, digamos, que dialogue con el sistema? O sea, no digo tirar todo, pero sí tiene que dialogar con el sistema nacional si no quedás aislado, ¿no? Es medio tonto armar un sistema de salud que sea solo para Tandil, y te quedás al margen de una derivación al italiano o al alemán en Buenos Aires. No, no entendí, no, no recuerdo desde cuándo vienen trabajando ustedes con este proyecto. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Sí, sí, esto, en el medio de la pandemia, cuando fue, digamos, el caos donde todo el mundo salió corriendo tratar de hacer algo, desde el instituto dijimos, bueno, lo que podamos hacer desde el instituto, aportamos, y nos involucramos en dos proyectos. Uno era el tema de llevar la estadística de todo lo que era COVID, y otro proyecto que fue armar un sistema de gestión hospitalaria. Ese sistema de gestión hospitalaria es el que después derivó en esto que estamos haciendo ahora. O sea, salud lo tomó, dijo, le gustó, sí, esta es la gente con la que queremos trabajar, y a partir de ahí se armó todo este proyecto que está financiado por el BID. De hecho, el BID lo audita, o sea, el BID revisa cómo estamos haciendo estas cosas y aporta, y dice, no, mira, esto no lo hagan así, conviene hacerlo así, porque de esta forma se van a integrar, ya no al del país, al del mundo. Correcto. ¿Cuántos profesionales, técnicos de Pladema están trabajando en este proyecto específico? Más de 40. Más de 40. Bueno, tenemos que hablar en otra oportunidad con el director para conocer más detalles. Yo le sugiero que lo inviten a Mariano Rizzo, que es el director del proyecto, y que les pueda aportar más información técnica sobre cómo se está haciendo esto y hasta dónde va a llegar. Sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Marcelo, gracias. Te vamos a volver a invitar para hablar de otros proyectos que tiene Pladema, algunos proyectos y otras cosas que ya han concretado y que vienen utilizándose, no sé. Se me ocurre ahora los simuladores de lo que son transporte, ¿cómo? De tiro, también. Sí, sí, la verdad que hemos evolucionado mucho. Estamos haciendo ahora, está en el instituto y casi no se puede entrar tanto los simuladores montados ahí adentro. Tenemos uno de camiones que es enorme, que es con una plataforma de movimiento que estamos haciendo con ReadyMec. Hay otro de autoelevador, sí, seguimos laburando bien en ese año. Los subtes siempre... El de tiros está fantástico como quedó. Estamos trabajando con la productora de la universidad para hacer escenas con actores. Está quedando increíble. Qué bueno. Se nota el orgullo, digamos, de Marcelo. Son proyectos que te motivan, son divertidos. Están buenos. Gracias, Marcelo. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Marcelo Benere, charlando con nosotros, es director de Pladema. Bueno, varios temas, obviamente. Nos centramos un poco en la historia de salud integrada que ellos están realizando para el Ministerio de Salud de la Nación, para que todo el país esté integrado en una historia de salud. Interesante propuesta, por cierto, y que se genera, se gesta aquí con gente de tanto.